La exposición para novias y quinceañeras más grande en el sur de Texas es el domingo 20 de octubre de 12 a 5 de la tarde en el Centro de Convenciones de McAllen. Un solo lugar para comprar todo para tu boda o 15. Domingo 20 de octubre, no te la pierdas.